Has visto, has visto, verdaderamente has visto, has visto, has visto, verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. Has tocado, has tocado, de verdad has tocado, has tocado, has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amás. Has vivido, has vivido, como un golpe en la frente, has vivido, has vivido, como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga. Has vivido, has vivido, con cada poro de la piel sabido, has vivido, has vivido, con cada poro de la piel sabido, que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón. Había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Había que tirarlos, sí, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Había que tirarlos, sí, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Había que tirarlos, sí, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez.